Resumen semanal Estatales y organismos a fin de elaborar un plan de trabajo que permita la vinculación con los municipios y fortalecer los temas que se abordan en las reuniones de la Junta de Enlace en materia financiera. Se instalaron las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y se aprobó la metodología para analizar la iniciativa que pretende realizar una transformación jurídica y organización del sistema DIF estatal y establecer como organismo descentralizado la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. La Comisión de Asuntos Municipales aprobó su programa de trabajo y radicó iniciativas de reforma a la Ley Orgánica Municipal para el Estado, suscritas por el PAN en materia de gobierno abierto y de la Contraloría Municipal. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó el dictamen de la Iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en el que se establece que, para ser titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, se deberá contar con experiencia de cuando menos dos años en materia de fiscalización y rendición de cuentas. Los diputados Jesús Oviedo Herrera, presidente de la Junta de Gobierno, y Víctor Zanela, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, estuvieron presentes en la inauguración de un área de ejercitadores en las instalaciones de la Casa del Diálogo. La Comisión de Atención al Migrante acordó solicitar al titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional un informe sobre el seguimiento a las caravanas migrantes de centroamericanos en su paso por el Estado. La Junta de Gobierno y Coordinación Política sesionó para atender diversos temas legislativos. En diputación permanente y a nombre de los diputados locales del PAN, la legisladora Emma Tobar Tapia pidió al Gobierno Federal que cumpla con lo que ofreció a los empresarios del sector cuero calzado y mantenga las protecciones al calzado mexicano. La diputada Marta Isabel Delgado Zárate lamentó las serias afectaciones que sigue ocasionando el desabasto de gasolina en el Estado. La Comisión de Medio Ambiente aprobó las metodologías para el análisis de varias iniciativas.